hoy es el día internacional del payaso y están conmigo voy a comenzar por la payasita peperoni y luego está brincolín de la costa hola y luego está tallarín de la sopa guau hola ya estamos aquí dando latas otra vez gracias por invitarme al contrario al contrario cómo están sentados sentados relajados pues contentos porque ya se vienen las vísperas para el día del payaso que es el 10 de diciembre realmente el payaso a nivel nacional hay que acercarse a los a nivel nacional a nivel nacional pero internacional si es hoy es que sabes que cada país tiene sus fechas en perú es una fecha y en el salvador es otra fecha aquí es el 10 de diciembre en méxico pero hoy es el día internacional del payaso por si no sabían yo se los digo es el de españa es en españa puede ser puede ser checamos en facebook prepárense para el diciembre oigan cada uno tiene una historia distinta pero quiero que cada uno me cuente un poquito de su nombre y su la caracterización sí pero bueno estás increíble pero el nombre está lo máximo bueno pues muy buenos días y yo me llamo pepperoni yo vengo de la familia macaroni así nos pusimos macaronis macarrones y bueno pues yo ya tengo este 22 años de trayectoria pues así de estar divirtiendo a las personas de dónde eres pero yo estoy de guadalajara jalisco guau y acá cuánto tiempo ya tengo ya 28 años no pues ya desde acá ya soy de aquí ya ya soy costeña ya alguien te antecedió en este arte si mi ex esposo que en paz descanse con mi maestro o que el maestro macaroni ya estoy entendiendo y entonces tú continuas este camino también así es igual y uno de mis hijos nada más tuve dos hijos pero no de mis hijos que se debe sentir para ser payaso o payasa bueno antes que nada se debe uno entregar al público o sea es lo máximo estar trabajando con los niños y dar todo lo bonito de ti o sea yo al menos eso es lo que yo me olvido de todos los problemas y me concentro en donde están todos los niños y pues a dar lo mejor de uno la verdad brincolín de la costa sí hola cuéntame 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 te voy a contar desde el principio desde el principio vamos a empezar en el principio creo dios los cielos y la tierra no es cierto este bueno mi nombre brincolín de la costa yo le doy vida al personaje desde hace cuánto tengo voy a cumplir 19 años el 21 de noviembre cumplo 19 años como payaso esa fue la primera vez que tú te caracterizas y este es originalmente como estabas no 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 luego uno dice como le hacía así verdad sí 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 la verdad no 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 es este personaje que ahorita ya hasta ahorita ya lo tengo trabajado ya lo tengo caracterizado porque me invitaron fíjate que me invitaron a hacer una obra de teatro de payasitos que se llamó cómo llegar al cielo y a partir de ahí fue que yo me quedé con el personaje me identifique con el personaje ya me habían dicho que yo era payaso ese mismo nombre utilizas en la obra no 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 y cómo decides tu nombre me lo pone un maestro que también cada uno de nosotros tiene un mentor y maestro él es el payaso romi y me pongo ya con él como a trabajar y aprender un poco más y ahí es donde llame él me decide y me pone brincolín y sus trampolines fantásticos y ya de ahí fue cambiando y ahorita estamos con brincolín de la costa me gusta hay gracias me gusta me gusta discúlpame pero no me peiné pero ya vi el o el boiler algo cuando te tardas en prepararte bueno anteriormente me tardaba de dos a tres horas anteriormente ahorita ya media hora cuarenta minutos ya estoy preparado listo para para salir a divertirnos cuando empieza el show dijeron este que haces pues a primero que nada relajarnos relajarnos entrar en en relajación porque pues vamos a dar el todo de nosotros porque es energía esa alegría y todo lo que nosotros este damos hacia el público pues es desgasto personalmente o sea principalmente energía totalmente te entregas todo das das todo pues das todo en todas las características que puede haber en el ser humano lo das todo pero en el payaso lo que más se da esa alegría y es mucha energía de la que uno suelta porque tiene uno que relajarse estar relajado para después pero qué tal cuando escuchas la risa a no esa misma energía que entregas viene de vuelta así es así es definitivamente así es es algo muy bonito que uno este se lleva de experiencia tanto en todas las fiestas en todas las fiestas como también en todos los momentos que uno causa esa alegría esa satisfacción perdón de este de ver al público contento ya está me dieron ganas sí oye te quería te quería mostrar una cápsula no sé si podíamos este verlo del tiempo en una cápsula y mirando es rápido mira vamos a ver una cápsula que parece mira aquí está la cápsula la cápsula ahí está en lo máximo está en lo máximo perdóname pueden hacer lo que quieran ustedes sí es más ya conduzcan ustedes son tan buenos haciendo esto y miren hace tanto hace tanta falta que nos veamos todos después de todo lo que hemos sí claro y si sabían que que reírnos nos hace bien claro todo lo que todo lo que nos nos ayuda hasta la gente se vuelve más joven claro que está todo el tiempo enojada se arruga más rápido la gente que ríe es más gozana así de amiguito ay dios de mi alma tengo que ir a una pausa y regreso con ustedes voy a ir a una pausa pues de tallarín nada más dime algo cuántos años tú de trayectoria 40 mi mi edad bueno uno 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 menos uno cuarenta y uno empezaste en el ochenta en el ochenta y dos entonces este vámonos al corte yo soy muy mala para las matemáticas yo me pregunté no a ver saquen yo así le hago es sacó la pausa yo los compro este ya no sé yo me los hago ahorita ya me lo estoy haciendo es que ya me hiciste este chalequito no lo cosí entonces yo lo diseño yo lo diseñé y lo llevas con una modista ya te costurera y lo hago yo dije no lo contrato ahorita buscando quién me haga un vestido vamos a una pausa y regresamos a los payasos que han resistido de resistido a la vida y resistido a los cambios de de vida porque antes los payasos sucedían de otra manera en todas las fiestas en todos los espacios y aunque ha disminuido mucho que hay unos que siguen en en el camino y eso a mí se me hace de un gran valor porque significa que los que siguen son personas no sólo que resisten sino que están convencidas de lo que disfrutan y eso es muy valioso vamos a una pausa y regresamos ahí están increíbles yo ya los había visto a ustedes estoy segura cree usted que yo también ya la había visto en un cuadrito así ahí está increíble y así es todo el día mientras estés caracterizado no hay descaracterizado también salud en salud en salud salud en salud el auditorio a todos los amigos un chiste un chiste un chiste un chiste les vamos a enseñar una cápsula tenemos una cápsula para todos ustedes señoras y señores rápidamente miren aquí está la cápsula chiste 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 porque los peces no tienen red no tienen facebook porque les tienen miedo a las redes los admiro y los quiero los admiro y los quiero gracias estamos ya de vuelta estamos de vuelta son las 10 de las 10 no las 9 de la mañana con 48 minutos mi cuerpo dice que son las 10 porque todavía traigo se ve como que ya no como que ya pero no son las 9 con 48 tallarín es un reto ser payaso pues mira realmente cuando cuando haces lo que te apasiona no no sientes que sea un reto pero si hay situaciones a veces de la vida cotidiana de la vida personal que te enfrentas y pues el show tiene que continuar o sea pase lo que pase no puedes no puedes llevar tus problemas tus problemas al escenario al escenario y vas con la risa así te haya pasado y sabes que cuando uno tiene algún problema personal la concentración es más difícil no si tu cabeza está es decir tu corazón está en un momento distinto a lo que quieres decir sin embargo pues en la misión de vida de los personajes públicos como ustedes pues como nosotros como nosotros como nosotros como nosotros no quería decirlo pero bueno ya lo mencionas sí tienes que salir a hacer la parte que te corresponde hasta donde alcanzan a la niñez hasta donde un niño le puede cambiar el día Sí, y además también tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y hacemos con los niños Porque tanto le puedes cambiar la vida fenomenal como se la puedes destruir Con algún apodito o algo hay que tener pinzitas para saber tratar a los niños También la narrativa de los payasos cambió, ¿no? Antes estaba todo más permitido y ahora no, híjole, ahora no puedes casi, casi, ¿no? Pero fíjate que ahora lamentablemente se ha dado que ahora hay mucho payaso que trabaja para adultos Que trabaja con un lenguaje antisonante muy fuerte Que no es el origen de los payasos No es el origen de los payasos, realmente los payasos trabajaban, en sus inicios trabajaban para los reyes y los monarcas Para la clase noble La historia así lo marca Y la función, ¿cuál era? Pues criticar al rey Era el único, el único que tenía autorización de decirle sus verdades al rey y que no le cortaban la cabeza ¡Guau! Pero también de ahí es mucho... Deberían tener todavía, ¿no? Sí, habíamos hablado que todavía hacemos crítica social No, sí, sí Crítica social y política porque el payaso es una herramienta O sea, que esa era la función del payaso Criticar a la sociedad Y ahora es como que hemos encontrado el chiste fácil, la risa por la risa Ya son muy contados los payasos que siguen esa línea de estar haciendo crítica social De estar poniendo el dedo en la llaga O dejar algún mensaje para que las cosas... La gente tenga conciencia o les quede un cargo de conciencia Pero el payaso puede tocar cualquier tema Puede hablar desde la violencia transfamiliar, la violencia infantil, la crítica política Así como que no queriendo, no queriendo Un poco de parodia también Hay un payaso muy famoso en Guerrero Que yo no lo conocí, pero lo he oído de habladas Que trabajaba mucho a la costa Y le decían el saca trapos Le sacaba los trapitos Llegaba, se enteraba de los chismes de la comunidad Del presidente, del alcalde Y se la pasaba Haciendo chistes de todo lo que pasaba También hay que decir algo Al final del día Toda expresión de arte Porque esto es así Toda expresión Pues tiene que ver con el reflejo de la realidad ¿No? No, no, no Es decir Segura estoy que en sus discursos están actualizados Con las situaciones diarias que se viven Nada menos esto que acaba de decir de las redes Pues es un chiste que a lo mejor hace 20 años No podrías contar Así es Se van adaptando los discursos y las narrativas a la realidad Así es Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a celebrar? ¿Qué van a hacer? Porque yo estoy sentada con los que van a coronar Reina y Rey ¡Eh! Sí, brinco Cuéntenmelo todo, por favor Pepe Perón y los reyes, los payasos 2022 Pues estamos en vísperas del 10 de diciembre Primero, 9 de diciembre vamos a celebrar el 9 de diciembre ¿Qué día acá hay el 9? Es viernes Ajá 9 de diciembre vamos a celebrar en el área codurbana que es Reina Zapata Vamos a tener desfile, caravana y celebración del Día del Payaso Con cantantes, imitadores, payasos, show de payasos para la familia Convivencia, lo vamos a estar haciendo ahí en el área de una tienda comercial Dila, dila, dila Ok, Soriana Ajá Zapata Ajá Ahí vamos a tener El 9 La concentración, 9 de diciembre ¿A qué hora? A partir de las 4 de la tarde Vamos a tener el desfile, hacer un recorrido, seguro social, salida de Kentucky, seguro social Vamos a entrar por el eje central, los dos bancos, llegamos al semáforo, recorremos una pequeña ruta Que es donde antes era la Exinger Y subimos nuevamente por la Giovanna Para llegar hasta Para ese reporte vial el que acaba Y continuamos Este es nuestro reporte vial ¿Y el 10? Y el 10, este, peperoni Peperoni, dinos Bueno, pues el 10 vamos a tener el punto de encuentro en el centro de convenciones Y vamos a hacer un recorrido hacia el parque Papagayo Vamos a llegar hasta Galerías Acapulco ¿A qué hora? A partir de las 3 de la tarde Lleven, pónganse bloqueador ¿A las 3 de plano? Sí A las 3 en la formación Ok, y van a salir como a las 4 Como a las 4 Me van a dejar tomarme una foto con ustedes Claro Sí Pero salgo de aquí a las 3 y media Oye, salgo a las 3 y media El festival empieza a las 6 El festival de coronación De coronación A ver La concentración del 10 es en el centro de convenciones Y van a llegar hasta Galerías Acapulco Galerías Acapulco Y a las 6 Allá adentro va a ser Sí, ahí va a ser ¡Ah! O sea A las 6 Ahí donde se hacen los eventos Afuera del Recorcho En Recorcho Afuera En el área de Recorcho Y ahí los van a coronar Y vas a llevar tu capa ¿Sí? ¡Ah! 3179-6557 De acuerdo Repitiendo Repitiendo Y luego Y para que A mí para que me sigan Este Le voy a dar para allá abajo Por las escaleras Y ya salí para allá Para Cuauhtém No, no es cierto Él está en los dos Me encanta Número Payaso Brincolín Payaso Brincolín De la Costa Así Mi Facebook Y este Teléfono 74 42 29 90 79 ¿Otra vez? 74 42 29 90 79 Corazón mío Payarin de la Sopaguada En todas las redes sociales Instagram Twitter TikTok La página de YouTube La página de Facebook Así Payarin de la Sopaguada Como son Y mi teléfono es 74 42 92 14 72 Les admiro Profundamente Gracias Y te quiero Ay, gracias Y como yo quiero a la gente que viene Pues ya los quiero Ay, gracias Ay, qué tierno Ay, qué linda Ay, qué educada Así dice una amiga, ¿no? Nos vamos a comer el día de hoy con ella Vamos con música Y después a la pausa Y después a la otra entrevista Aplausos para los payas Gracias, gracias 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 Gracias.